Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Creando un CRUD con ASP.NET, MVC5, C Sharp y AngularJS, que sigues a través de www.videoguontutoriales.net. Bien Sibenauta, entonces comenzamos nuestro video número 2 de nuestro ejemplo de CRUD de MVC5 utilizando AngularJS y en esta ocasión, como te había dicho, nos vamos a ir a el SQL Server para ingresar un primer dato de prueba en nuestra tabla de vehículos. Aquí le damos un Edit Como sabemos, estos datos están vacíos, es decir, no tenemos ningún dato hasta ahora, pero bueno, vamos a colocarle aquí Marca For Modelo, ve que al darle Enter ya me tomó el ID número 1, vamos a colocarle modelo Fiesta Color Rojo Año 2015 Suficiente Con este primer dato Vamos a cerrar aquí Aquí, si queremos hacer un Select para visualizarlo Él nos muestra aquí La instrucción Select Generada Y también los datos que hemos ingresado ID, Marca, Modelo, Color y Año Entonces, con esto mismo, vamos a ir creando lo que es nuestro modelo, pero desde Visual Studio Entonces, nos venimos aquí en Modelos, marcamos la carpeta Models, clic botón derecho Le damos Agregar Y clase Allí tenemos Nuestra clase En Visual C Sharp Aquí tenemos Que colocarle En la clase Vamos a ingresarle Que se va a llamar Vehículos Así Le damos Agregar Aquí tenemos entonces Nuestra clase Vehículos Nota que se llama Igual que la tabla Vehículos Muy bien Regresamos acá Y vamos a hacer lo siguiente Aquí Nota que aquí Ya en Visual Studio 2015 Él nos coloca El Public En la parte de las referencias Public Class Vehículos Vamos a hacer lo siguiente Le colocamos Public Ent Primer campo Sería ID Y Get Set Aquí te voy a colocarle Un Data Notation Que me va A permitir Decirle que esta es una Clave foránea Key Pero como Key no la tengo acá Entonces Llamo al Usen System Punto Component Model Punto Data Notations Y ahora si tengo Aquí Bien Sigo con la definición De mis campos Ahora Paso a Marca Public String Marca Y me voy a copiar Este Get Set Lo paso para acá abajo Get Set Vamos con El otro campo Public String Modelo Get Set Seguimos Con el Color Public String Color Get Set Por último El año Public String Año Get Set Listo Tenemos ya nuestra clase Principal Creada Podemos irnos aquí Y con el botón derecho Me dice Eliminar Instrucciones Using Innecesarias Y me marca System System Collection Generic System Link Q Y System Web Entonces le hago clic acá Y me va a dejar Simplemente El Using System Punto Component Model Punto Data Notations Guardo mi clase Ahora Vámonos aquí a las referencias Y vamos a instalar El Entity Framework Si le damos aquí Clic botón derecho Ve que el me dice ahora aquí Administrar paquetes NuGet Lo hacíamos en los cursos previos Por herramientas Administrador de paquetes NuGet Y consola de administrador de paquetes Ahora Referencias Administrar paquetes NuGet Esperamos que abra Y que cargue Me vengo aquí a examinar Y aquí tengo Entity Framework Ok La versión 6.1.3 Le hago clic aquí Y luego Instalar El me sale acá Una vista previa Revisar cambios Instalando Entity Framework 6.1.3 Le doy a aceptar Acepto la licencia Y comienza la instalación Aquí directamente En el administrador de paquetes Esta es la salida De la consola Esperamos un momento Allí vemos Que lo está agregando A la carpeta Curso Carlos CRUD MVC5 AngularJS Y a Packages Esperamos que termine Y me dice Finalizado Debería dar este mensaje Entity Framework 6.1.3 Se instaló correctamente En ejemplo CRUD MVC5 AngularJS Entonces esto lo cierro El NuGet Cierro aquí la consola Y me vengo aquí a la parte De las referencias Y veo que aquí está El Entity Framework Está instalado Si quiero revisar Los cambios Que hizo Esa instalación También puedo venir aquí Al WebConfig Lo voy a abrir Y aquí vemos Que hay una sección Para el Entity Framework Otro archivo Que se ha debido Afectar Es el Packages.config Que es el que vimos allí Que se estaba actualizando Aquí lo tenemos Entity Framework Versión 6.1.3 Entonces Tenemos eso Claro allí Por último Cybernauta En este video Número 2 Vamos a crearnos Nuestra clase DbContext Agregar Clase Desde la carpeta Modelos Y la vamos a llamar Vehículos DbContext Y le vamos a dar Agregar Aquí tenemos entonces Nuestra clase Public Class Vehículos DbContext Recuérdate De cursos pasados Que nuestras clases DbContext Deben ser de tipo DbContext Como no lo tenemos aquí Entonces Recurrimos acá Al Using System Punto data Punto entity Punto y coma Y ya lo tenemos listos Entonces En el video Número 3 Guardando acá Vamos a comenzar A trabajar Con Nuestra clase Vehículos DbContext Te mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta entonces DbContext Veamos